Este año os zambulliréis en un mundo submarino lleno de magia y aventuras. Una historia increíble de amistad verdadera y valentía. Un niño rescatado por delfines vuelve a casa para buscar a su madre. Pues allá va, he encontrado a un anfibio humano. ¿Por qué yo no tengo cola? Eso es porque no eres un anfibio. Lo sabía. ¡Eh! ¡Se va a ahogar! ¡Mamá! ¡Qué daño! ¡Señor Pulpo! Ese soy yo, pero ya no soy pequeño y débil como antes. ¡Nana no podrá sobrevivir sin aire! Lástima que tu madre esté atrapada bajo ese caparazón. Este es el mundo submarino. Prométeme que si alguna vez la encuentras, también se convertirá en mi madre. ¡Vola de nieve! ¡Ven a ver esto! Creo que estamos en apuros. Lo siento mucho, mamá. El niño delfín. ¡Ven! Estreno en cines el 30 de septiembre.